Esto es DJI Mic. Este es el primer inalámbrico DJI, sistema de audio para creadores que buscan grabar audio nítido sobre la marcha. DJI Mic viene con dos transmisores cada uno con micrófono incorporado. Ambos transmisores admiten audio omnidireccional y almacenamiento incorporado, lo que los hace ideal para entrevistas de varias personas y operaciones de estudio. El receptor tiene una pantalla táctil incorporada, pantalla que le da fácil acceso a ajustes de entrada y salida, de selección de canal y otras operaciones esenciales. El estuche de carga es el lugar perfecto para el DJI Mic. Con él recibirás un total de horas de duración de batería. Ambos, transmisor y receptor, se van a emparejar automáticamente tan pronto como se abre el estuche, lo que significa que estarás listo para grabar audio excepcional en segundos. DJI Mic es ultra portátil y puedes conectarlo convenientemente a un transmisor o lo que sea que estés usando a través del clip trasero integrado o usando imanes de clip que hacen que la grabación sea manos libres verdaderamente muy fácil. Pesa alrededor de 30 gramos, usar este transmisor es cómodo y sin costuras. La red inalámbrica optimizada, el sistema de transmisión garantiza una estabilidad de flujo de audio incluso en áreas como estaciones de tren, centros comerciales y oficinas. Equipado con la última tecnología de encriptación, DJI Mic es capaz de grabar nítido audio a distancias de hasta 250 metros. DJI Mic es compatible con una amplia gama de dispositivos. El receptor tiene USB-C Lighting y puertos TRS de 3.5 milímetros, haciéndolo perfecto para equipos convencionales como smartphones, cámaras portátiles y productos DJI, así como DJI Running 4D, DJI Pocket 2 y DJI Action 2.